Hola, ¿qué tal amigo o amiga que te gustan nuestras videocharlas? Hoy vamos a platicar, o mejor dicho, vamos a seguir platicando de Sintesis App. Fíjate, si tú me estás escuchando por Spotify o si me estás viendo en vivo ahorita en Facebook, te voy a describir que debí de haber comenzado con esto desde el primer video, desde la serie del primer video, este es el segundo video. Te recuerdo, esto es un video como de esta herramienta que a mí me encantó, esto es de amigos y te quiero mostrar lo que yo utilizo día a día como para buscar los síntomas rápidamente. ¿Por qué? Pues técnicamente te cuesta lo mismo que el libro, pero lo traes en tu celular o lo puedes traer en tu tablet o ya ahora lo puedes traer en tu computadora. Hoy te voy a mostrar, fíjate, cómo lo puedes comprar o cómo lo puedes adquirir. Vamos con el paso número uno, si lo haces desde tu iPad, vamos a decirlo así, pues te tienes que ir al App Store. Nos vamos al App Store, si tú lo puedes ver ahí en pantalla te lo voy a describir. Nos vamos a la barrita de búsqueda y lo vamos a escribir. Te lo deletreo. Es S, Y, N, T, H, E, S, I, S. Si te fijas, nos da varias opciones. Me faltó una S, espérenme. Ya la escribí de nuevo. Si te fijas, nos da varias opciones. La primera opción es la Live, que sería como la gratuita. Nada más tiene dos capítulos. Tiene el capítulo de ojo y el capítulo de visión. Y enseguida nos da la opción de síntesis en español. La vamos a seleccionar. Y nos la da. Seleccionamos la primera. Si tú te fijas, la segunda sigue siendo la Live, la gratuita. Pero todos somos para que tú lo veas. Que veas que nada más tiene estos dos capítulos de ojo y visión, como para que tú hagas pruebas o veas más o menos cómo trabaja. Pero pues ya invirtiendo, pues mira, esta es la de español. Desafortunadamente no te puedo decir cuánto cuesta, porque yo ya la adquirí, yo ya la compré desde hace tiempo. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con la valoración que la gente le ha dado. Para mí ha sido una gran herramienta. Los puntos más sobresalientes de las quejas son los costos de las actualizaciones. Pero en realidad o de verdad es como todo. O sea, el app la actualizan cada determinado tiempo, cada, pues a mí, hasta donde sé, como cada dos años, cada tres años. Si quieres comprar la actualización, te cuesta como 2,800 pesos. Que es más o menos como la queja habitual que hay aquí o de las que alcancé a leer. Pero pues la verdad es pecata minuta. O sea, en realidad es una gran herramienta como para el costo que tiene. O sea, en realidad el costo es significativo para la ayuda que te brinda. Si le sabe sacar el máximo provecho. Que para esto, si tú le quieres sacar el máximo provecho a esta aplicación, te recomiendo el curso de Erwin, que es en abril. No nos ha confirmado todavía las fechas ni el costo del curso. Pero te lo recomiendo. Nos va a enseñar esta app y otra para Android. Y que también la podemos utilizar tanto en nuestro iPhone, iPad o en la computadora. Entonces, bueno, vamos, vamos a comenzar. ¿Con qué quiero comenzar hoy? En nuestra síntesis app. Fíjate que aquí hay algo muy, 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 muy importante en el app. Que es el panel de control. El panel de control como para qué nos sirve. Haz de cuenta que es como las carpetas donde tú vas a archivar o vas a ir numerando como nuestros, como los pacientes o los casos que tú vayas teniendo. Entonces, te voy a enseñar cómo hacer como un expediente, vamos a decirlo así, o como una ficha de repertorización para un paciente. Te vas a lista. Bueno, déjame regreso. Y te lo digo. En la parte superior vas a buscar el ícono que dice panel de lista. Lo vas a seleccionar. Y aquí es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Si tú te fijas, yo ya tengo una que se llama... Bueno, que tiene X nombre. Yo puedo aquí hacer dos cosas. Una es cambiarle el nombre. Aquí ves, puedo, puedo renombrarla. Con el simple hecho de darle o hacer una nueva. Entonces. Vamos a hacer un nuevo panel de síntomas. Me pide el nombre. Vamos a ponerle prueba. Prueba. Ok. Entonces, si te fijas, ya tenía uno. Ya lo tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí, del lado derecho, tiene como una libretita, vamos a decirlo así, como con una flechita, una palomita, algo por el estilo. La voy a seleccionar y me manda, o me va... Como no tengo nada capturado, me manda aquí. Si yo quiero empezar a buscar, tengo que irme al librito de la parte superior del lado izquierdo. Voy a darle un clic y ya me voy a los capítulos como para empezar o comenzar a buscar. Como te había dicho en la video charla anterior o en el video anterior, discúlpame si ando suspiroso y así medio rápido, pero es que la verdad me emociona, me emociona esto, me emociona. Entonces, mira, no sé, te voy a recordar, nosotros nos podemos ir directamente al capítulo si ya sabemos algo que es lo que vamos a buscar. En el video te da un ejemplo, en el video que está en inglés de la misma app, te da una opción para buscar en riñones, pero vamos a decir que nos vamos a mente. En mente, si tú vas a buscar una sensación, te recuerdo que la tienes que buscar como ilusión. Entonces, ¿cómo la vamos a buscar? Vamos a buscar una ilusión. Ya me equivoqué. Aquí es otra cosa, o sea, si no te sabes la palabra completa, mira, ya ves, ya la escribí mal, pero ya lo corregí. Aquí está, ilusiones. no sé, vamos a ilusiones, gente. Y aquí tienes las opciones, pero nos vamos a gente. y vamos a elegir, vamos a elegir la primera, ¿no? La gente, si tú recuerdas, platina tiene el síntoma contrario a este, que dice, a su lado, o gente a su lado, que la ve un poco más grande de lo normal. Vamos a seleccionarla. Si te fijas, aquí ya tenemos alguna modalidad, o hay modalidades, pero nos vamos a dejar, nos vamos a quedar con esta generalidad. Y aquí nos dice, ya, los medicamentos que tienen esta rúbrica. Te recuerdo, si nosotros le damos, o le damos click, aquí, la vamos a sumar a nuestro panel de control. Esta ventanita, cuando tú le das click al síntoma, o a la rúbrica, o su rúbrica, mejor dicho, te da esta ventana, donde puedes agregarlo a favoritos, o agregarla a tu panel. Vamos a agregarlo al panel. Y, vamos a revisar, si es verdad. Nos vamos, en la parte superior, ya tienes una ventana donde dice, panel de síntomas. Vamos a cliquearle, y efectivamente, aquí está. Sí, aquí ya la tenemos. ¿Cuál sería otra manera de buscar? Nos vamos al repertorio de nuevo. En la parte superior, tienes un ícono, como de una lupita. En esta lupita, puedes buscar por palabras. Y ahí te va el truco. Del lado derecho, en la barrita de búsqueda, si tú te fijas, yo tengo dos, ya luego te enseño el por qué o para qué. Te lo enseñé en otro video. Del lado derecho, en esta barrita, tú tienes, si tú oprimes el ícono de la lupita, es como para ir a buscar, y si oprimes como el engranito, es como para las opciones que ya te había dicho en el video anterior, que es buscar en todo el repertorio, buscar en el capítulo en el que estás, que sería mente, ya sabes, o buscar una rúbrica en todos los niveles. Y bueno, y ahí están las opciones, te recomiendo que si lo tienes, lo busques. Vamos, vamos a buscar algo, espérame, le vamos a dar zoom, pera, ok, vamos a buscar algo que tenga dos palabras, algo que está de moda ahorita, y vamos a buscar abuso, voy a dar un espacio y voy a poner sexual, le doy enter o le doy para buscar y estas son las opciones, si te fijas, me busco las dos palabras y son las, las rúbricas en todo el repertorio que tienen estas dos palabras. Y aquí, pues podemos seleccionar la que normalmente se apegue más a lo que el paciente me haya descrito o lo que yo esté buscando. Pero vamos a seleccionar la primera. Aquí están los medicamentos, te vuelvo a recordar, si yo le doy la rúbrica, me va a abrir la ventanita y lo vamos a sumar al panel de control. Nos volvemos a ir al panel, confirmamos o vemos y si te fijas, ya tengo aquí las dos rúbricas con mi resultado. Entonces, bueno, este es el segundo video y en el otro te enseño algunas otras cositas. Ya hoy te enseñé cómo hacer un nuevo panel de síntomas con nombre, o sea, puedes ponerle el nombre de la persona de la que tú estás buscando las rúbricas o de la que tú estás buscando los síntomas. Te recuerdo, solo puedes tener 30 y en otro video te digo cómo compartírtelo a tu Opus en la computadora para que sea un poquito más amplio o cómo convertirlo a PDF para que tú lo puedas imprimir y añadir a tu expediente del paciente. Entonces, bueno, espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Ya te enseñé cómo comprarla y ya luego te enseño cómo bajarla o descargarla en tu computadora. Tú recuerda que lo puedes hacer en una Mac de las nuevas que tengan un microprocesador M1 y ahí puedes utilizar también esta app en tu computadora. Bueno, te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Meópatas Puros, no te enfermes y nos vemos en nuestra próxima videocharla. Hasta la próxima.